A favor de una cuarentena total porque ya hay muchos infectados. Nos afecta, pero ¿qué vamos a hacer? Primero la salud y después el dinero. Yo estoy a favor, pero también en contra porque los que trabajan por diario van a afectarlo. Acepta, acepta. Es bueno para todos. Es bueno. ¿No le afectaría en su negocio? Afecta, pero ¿qué vamos a hacer? Lo primero está la salud. Yo creo que sí, estoy a favor, sí, a favor, sí, porque ahora esta situación está grave. No solamente en otro país, en otros países está más grave, pero acepto. Me parece una buena medida por seguridad de toda la población, para el bien de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, para cuidar la salud de todos.